Muy buenos días, nosotros los saludamos ahora desde la Universidad Manuela Beltrán y estamos en la sede de La Soledad porque dos jóvenes estudiantes de Ingeniería Electrónica de esa universidad han creado una aplicación para que las personas invidentes puedan ubicarse en un espacio como este, por ejemplo, en una oficina. Nos acompaña ahora Andrés Armiento, quien es uno de los creadores de esta aplicación. Andrés, muy buenos días y cuéntanos cómo funciona. Bueno, muy buenos días. Bueno, la aplicación funciona para... es inspirada por las personas invidentes. Entonces, con el objetivo de encontrar objetos específicos en un tono de oficina, objetos comunes como, por ejemplo, carpeta, enciclopedia, libros. Entonces, esta aplicación funciona o es básica para encontrar, o está prediseñada para encontrar lo que es en los dos objetos específicos, lo que es carpeta, enciclopedia. En este caso, voy a poner, en ejemplo, la aplicación. Ahí la aplicación lo que hace es hablarle a la persona invidente. Por comando de voz. Somos de la señora. Que ansivo desea encontrar. Oprima la pantalla. Somos de la pantalla y procedemos a revisar la búsqueda. Que en este caso, vamos a revisar la búsqueda de carpeta. Carpeta. Carpeta conectada. Y procedemos a revisar la búsqueda de la carpeta. Como la persona invidente, se guía por la parte del audio y también del oído. Entonces, en este caso, procedemos a revisar la paga y encontramos la carpeta específica. Claro, ellos se guían y llegan hasta ese punto y simplemente la apagan. Yo puedo poner ese sensor en cualquier parte del audio. En cualquier dispositivo, exacto. Entonces, uno toca prediseñarlo o pre-configurarlo. Si queremos configurar, que ya no sea carpeta, sino computador. O que sea libro. O que sea silla. O mesa. Entonces, objetos comunes. En el objetivo de poner a la persona, o sea, la persona invidente. Ser más independiente. Tener más confianza en el entorno de oficina. En el entorno laboral. Pues, Andrés, muchísimas gracias. Y vamos a hablar rápidamente con David Vargas, quien fue la otra persona que creó la aplicación. David, cuéntanos, ¿de dónde nació esta idea de crear la aplicación? Buenos días. Esta aplicación nació con el fin de brindarle a la persona con discapacidad visual un apoyo dentro de un entorno de oficina. Ya que hemos visto que tiene algún tipo de problemas a la hora de encontrar objetos. Ya que, pues, estos se movilizan. Bueno, pues, muchísimas gracias a David y a Andrés. Ellos son estudiantes de Ingeniería Electrónica y han creado esta aplicación que por ahora solamente funciona para equipos Android. Nosotros nos despedimos desde el centro de la ciudad. Volvemos más adelante. Muy buenos días.